Gracias, muy buenas tardes compañeros, bienvenidos a esta sesión número 23 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Por lo cual, siendo las 3.25 minutos de la tarde del día 16 de enero del 2023, damos por inicio los trabajos de esta comisión. Por lo cual, le solicito al secretario, la regidora Karina González Pérez, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Buenas tardes, con su permiso, María Dolores Aceves González. Presente. Karina González Pérez, presente. Óscar Arnelas Martín. Presente. Irma Yolanda García Gómez, tiene falta justificada. Susana Jaime Mercado. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Presente. Juliana Arlet Maríada Alvarado Alvarado. Presente. Le informo que estamos presentes siete de ocho, diles, escuadra. Muchas gracias. Existiendo común, se declara abierta la sesión y válida los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para regir la siguiente orden del día, por lo cual, le solicito al secretario de lectura los asuntos agendados. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio uno punto dos punto uno punto cero uno guío diagonal veinte veintitrés, suscrito por el licenciado José de Jesús Morán Vázquez, secretario particular, solicita se analice y en su caso se aprueben las reglas de operación del programa denominado ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro del ejercicio fiscal veinte veintitrés. Punto número cuatro, mediante el oficio uno punto dos punto uno punto cero dos diagonal veinte veintitrés, suscrito por el licenciado José de Jesús Morán Vázquez, secretario particular, solicita se analice y en su caso se aprueben las reglas de operación del programa denominado ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro del ejercicio fiscal veinte veintitrés. Punto número cinco, oficio número uno punto dos punto uno punto guión cero tres diagonal veinte veintitrés, emitido por el licenciado José de Jesús Morán Vázquez, secretario particular, solicita se analice y de ser posible se apruebe listado de instituciones sin fines de lucro que sean beneficiadas del programa denominado ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro del ejercicio fiscal veinte veintitrés. Punto número seis, puntos varios. Punto número siete, clausura, ¿es cuánto? Muchas gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día, por favor. Se aprueba por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número tres, mediante el oficio uno punto dos punto uno punto cero uno diagonal veinte veintitrés, suscrito por el licenciado José de Jesús Morán Vázquez, secretario particular, solicita se analice y en su caso se apruebe… ¿Me permite la pregunta, perdóname? Sí, sí, te la dejo. Se aprueben las reglas de operación del programa denominado ayudas sociales a personas del ejercicio fiscal veinte veintitrés. ¿Es cuánto? Te di el jueguito junto con las reglas de operación y lo de la lista, ¿no lo tienes? Solo está uno. A ver, ¿es que está? Ah, sí, sí, sí. Son dos reglas de operación y la lista. Ah, ¿son dos? Sí, son dos. No me he mandado nada. Aquí no me llevo nada. ¿Quieres que te salga? No, ya no me he abierto. Ah, es que me la dieron, enséjame la de otras públicas, perdón. Sí, gracias. Es que ya te la había acabado. Gracias, don, perdón. Gracias, mamá, no hay problema. Muchas gracias. Les pasé ahorita lo que son las reglas de operación. Vamos a revisar primero las de ayudas sociales a personas. Como verán, cada año es que se autoriza este tipo de reglas de operación para las ayudas que vienen las personas que ocupan algún medicamento, que ocupan, que les ayuden para comprar un bordón, una andadera, X cosa. Este, no sé si quieran que les dé unos minutos para que las revisen, son iguales que la del año pasado porque no hubo ya ninguna observación sobre las reglas de operación, nada más el presupuesto cambió y la fecha, que es de enero a diciembre del dos mil veintitrés. ¿Incrementó? Sí, incrementó. ¿Trescientos sesenta mil? Trescientos sesenta mil. ¿Y el año pasado cuánto era? Doscientos mil. Doscientos. Ajá. ¿Razón por la cual aumentó? Aumentó porque por medio del DIF se les ayudaba a muchas personas y les rebajaron muchísimo el presupuesto del DIF. Entonces teníamos mucha demanda en cuestiones de ayuda y se aumentó. Esa fue la razón por la cual se aumentó. ¿Quién opera este programa? El secretario particular es el que administra todo este tipo de ayudas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Salud. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el año pasado? Mándese y todos. ¿Todo? Y se cuenta conmigo. Ajá. Y este… está… Adelante, Julie. Perdón, Lolis. Dentro de este presupuesto es cuando nos piden algún apoyo que no podemos, como… Las dependencias no pueden dar el apoyo porque no entran reglas de operación. El año pasado varios deportistas que no son deportes olímpicos, el apoyo salió mediante presidencia. ¿De esa partida? De esa partida salió porque cuando no es un deporte olímpico, por ejemplo, en el caso de fomento, entonces no entran reglas de operación. Es cuanto. Gracias, Julie. Y sí, mira, tú fuiste una de las… de esa dirección de deportes que fue también beneficiada por este programa porque hay muchas que de repente el presupuesto no les alcanza y es de… por eso quedó abierta a educación, deportes, personas y todo eso. Gracias. Carlos. Ah, de hecho, mi pregunta es por qué estás integrada en este comité. Sí, gracias. Aquí dice que estás integrada en este comité. ¿Cómo, perdón? En esta regla de operación, en el 9.2 dice que de la integración del comité está entre otros la presidenta de la Comisión de Deportes. ¿Qué tiene que ver? Me… me imagino que fue la vez pasada porque sacamos toda la documentación, igual que en Fomento Deportivo cuando le damos el apoyo a algún deportista que son generalmente… son retroactivos. Nosotros vinieron dos deportistas, entre ellos Kimberly, le pedimos toda la documentación, hicimos toda la documentación, nada más no entraban porque no es un deporte olímpico, entonces como Fomento Deportivo no podemos apoyar… Y de aquí te apoyan… Ahí fue donde salió la partida para apoyar a dos deportistas que no entraban en las reglas de operación de Fomento Deportivo. Ok, descuento. Gracias. Yo ya terminé de leer ese, no sé los demás. Licenciado Ramón, usted necesita leerla, ¿listo? Les pido levantar su mano si están a favor de… del contenido de este acuerdo. Adelante. Adelante. Susi, tu votación. Adelante. Adelante. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número 4, mediante el oficio 1.2.1.02-2023, suscrito por el licenciado José Jesús Morán Vázquez, secretario particular, solicita, se analice y en su caso se aprueben las reglas de operación del programa denominado Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro, del Ejercicio Fiscal 2023. Es cuanto. Gracias. Si se fijan, son las mismas. No se cambiaron las reglas de operación porque hace un año sí se hicieron a muy a conciencia. Ajá. Estas son para las ayudas, estas sí que son para asociaciones civiles. ¿Los cambios para las asociaciones, hay alguno o es la misma cantidad? Sí, nada más es en el siguiente punto, no les se les puedo… Ah, perdón. Es ahorita primero las reglas de operación y luego ya les explico lo que son de cada asociación. Pues por eso me adelanté porque dices que no cambio, si son las mismas yo no tengo ninguna observación. Las reglas de operación no cambiaron. Les pido levantar su mano si están a favor del punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número cinco, oficio número uno punto dos punto uno punto guión cero tres diagonal veinte veintitrés, emitido por el licenciado José Jesús Morán Vázquez, secretario particular, solicita se analice y de ser posible se apruebe el listado de instituciones sin fines de lucro que sean beneficiadas del programa denominado Ayudas Sociales e Instituciones Sin Fines de Lucro, del ejercicio fiscal veinte veintitrés. Es cuanto. Gracias. Como les comentaba, hubo algunos, algunos cambios. Este, a unos se les aumentó. Compartir hermanos hace se les aumentó de cinco mil a seis mil. Son los que están ahí en el regional, en frente del regional. Es una asociación que les da asilo, les da comida, desayuno. Tepatitlán empezando a vivir es un centro de rehabilitación de dos mil se les se les aumentó a tres mil. Hay otros dos centros de rehabilitación, tres, perdón. Centro de integración para jóvenes también se les aumentó mil pesos a cada uno. Centro de integración para jóvenes en adicción antes de AC, centro de integración para jóvenes antes que, extensión para menores de edad y extensión mujeres. De dos mil se aumentó a tres mil. Salud integral de los altos, de seis mil se aumentó a siete mil. El hogar Ana María Casillas Cruz, de seis mil quinientos se aumentó a ocho mil. Por la razón es que la sorpina nos está ayudando mucho con los niños del DIF. Ahorita tiene muchos por, por tanta demanda que tiene ahorita. La Ana María Casillas. La Ana María Casillas, sí. ¿Mil más? Mil, ajá, mil quinientos. Las Cruz Roja de Peguero, San José, Capilla de Guadalupe, de tres mil quinientos también se les aumentó mil pesos. Y está una estancia de Patitrán Libertad Interior, es un centro de rehabilitación, ese sí es nuevo. Está por Azteca, número quince, a un costado del seguro viejito. Este muchacho nos ha estado apoyando también con muchos muchachos que vienen y piden la ayuda y nos los está recibiendo gratuitamente. ¿A qué se dedica esa estancia, perdón? Es Libertad Interior, es centro de rehabilitación. También. Es el número veintiséis. Es el número veintiséis. Y si se fijan, no aparece. Ese es nuevo, dijiste. Ese es nuevo, sí. Sí, si se fijan, no aparecen las auxiliares de salud y no aparece el patronato de los bomberos. Ok. ¿Los bomberos se vienen para ahí también? Sí, ajá. Entonces, este, por lo pronto se va a autorizar así el presupuesto sin esas personas, lo que viene siendo auxiliares de salud. El patronato de los bomberos ya, ya tienen. Ajá, ya no hay patronato, entonces. Sí, no hay patronato, pero con fines más de gestión. Sí, no hay patronato, pero con fines más de gestión. Tranquilos, sin darles ese dinero, porque se les daba diecinueve mil quinientos cada mes al patronato de bomberos, entonces. Pues ya se va a gastar más. Sí, ¿verdad? Pero ahora más. Pero vale la pena. Increíble. Sí. Entonces, en la parte de abajo, es las maestras Pías Miniti, se les ayuda con el predial, con veinte mil. Y la Fundación Teletón México, A.S., se les aumentó de doscientos a doscientos veinte. No sé si recuerden que en el presupuesto les dimos… ¿Querían más? Sí. Sí. Ah, sí. Hubo un error, ¿verdad? Que son dos cuarenta en vez de dos veinte. ¿Alguien tiene alguna duda? No. La casa de reposo que dice acá, ¿es la de Capilla o Guadalupe? Es la de Capilla de Guadalupe. ¿Ya se le daba a ella? Sí, ya tiene algunos años. De hecho, diez mil pesos no se les aumentó nada. ¿Alguna duda? No. Les pido levantar su mano, si están a favor del punto. Muchas gracias y aprueba por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Con su permiso, punto número siete, puntos varios. Es cuarta. ¿Alguien tiene algún punto vario? No. Seguimos con el punto. Punto número ocho, clausura. Es cuarta. Muchas gracias. Siendo las tres cuarenta de la tarde del día dieciséis de enero del dos mil veintitrés, damos por terminada esta comisión de edilicia, desarrollo humano, asistencia social de la juventud y participación ciudadana. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.